que tal amigos como son espero que estén bien y que se lo estén pasando genial el día de hoy un nuevo video tutorial en el cual hoy les voy a enseñar a cómo agregar amigos en en puggi model lo cual es bastante fácil y bien sencillo uno para agregar a contactos amigos lo único que hay que hacer es de que nos vamos a ir siempre a esta opción a esta opción de aquí sale nos vamos a ir a esta opción que tenemos aquí y después de eso nos vamos a ir a este bonito y como que aún más vamos a seleccionar y aquí nos va a aparecer el nombre del usuario que nosotros queremos este que nosotros queremos agregar yo en mi caso para poder agregar un usuario simple y sencillamente te acercas a donde está el nombre o idea que puedes agregar a las personas con el nombre o con el líder de su cuenta entonces para poder agregar con el nombre simple y sencillamente seleccionamos aquí y nos va a aparecer esta cosita blanca acá arriba esta cosita blanca acá arriba es donde tú puedes bueno aquí tú vas a escribir el nombre del usuario tal y como lo tienen en su cuenta por ejemplo esta persona aquí por ejemplo esta persona aquí sale tal y como tienes aquí lo tienes que agrega entonces yo en este caso voy a agregar a un compañero que es así perdón así es como él está agregado en puggi móvil entonces lo que hay que hacer es darle a la opción de buscar y nos va a poner automáticamente en en su en su para poderle mandar solicitud entonces lo que hay que hacer es le vamos a dar aquí donde está el monito y le vamos a mandar un mensajito diciendo le seamos amigos y puedes escribirle algo aquí más como podemos escribirle simplemente seleccionas y le damos aquí po vamos a poner po favor por favor le vamos a dar enviar y dice solicitud enviada nada más que esperemos a que el compañero nos acepte la solicitud así de fácil así de rápido es como se crea una solicitud y eso no estuvo solido dale dale a comentar compartir y nos vemos en el siguiente vídeo cualquier detallito que no hayas entendido dejámonos vamos a ver en los comentarios